Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Oh no, 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 todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme tu amor Simplemente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decirte eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decirte que todo te di Y no hay como explicar Pero menos dudas Simplemente así lo sentí Bueno, acá hay un deslizamiento Está indicado en la tablatura Este es un ligado Está indicado también como una media luna Sobre las dos notas estas Esto nos indica que se supone que cada final de frase Uno tiene que hacer un vibrato En guitarra acústica tienes que hacerlo de lado a lado Y en guitarra eléctrica Es la primera frase Segunda frase Seguimos adelante Ahí tocamos dos cuerdas a la vez Y la salida Mi Ok Bueno En la segunda guitarra Algo que no se ha visto en el video Es la primera parte De la segunda guitarra Que es Y el Arpegio que se usa es Pulgar Índice Medio Anular Medio Índice Nuevamente Pulgar Índice Medio Anular Medio Índice Esta posición es una posición especial de mi mayor Si bien escuchan la sonoridad Es el mismo acorde solamente que está invertido Y este Y este es una posición especial de mi Séptima mayor Ok Seguimos esa sección Vamos a la tercera línea El Fa sostenido menor El Fa sostenido menor Bueno Algunos lo hacen también aquí Que en cierta forma si tú tienes problemas con la cejilla te puede solucionar el problema sin tocar la quinta cuerda Este es un Si Este es un Si también un poco especial con algunas notas adicionales Es un Si Dejando libre sin cejilla Dejando libre la primera cuerda y la segunda Que es el final de la estrofa Ya El rasqueo que se usa en la parte del coro es Tres pulgares Una bajada con los tres dedos Y dos pulgares más Eso constituye un compás En este ritmo Que es Que no es de cuatro tiempos Cuidado Sino es de seis tiempos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Entonces uniendo varios compases sería de esta forma Ok Bien Debes recordar que esta canción Se toca con capo en el primer traste Claro que también puedes prescindir de El capo traste Si quieres cantar medio tono más abajo Esta canción está en la página 44 de la publicación Las 100 mejores románticas